¿Qué hice, Mietti? Bienvenidos aquí, mis brothers, a este pepinazo, capitulazo, bombazo, bro. Aquí estamos en este pedazo de episodio, bro. Apoyalo con tu pedazo de like, suscríbete, porque mira, bro, mira, mira, mira. Esto se sale de los mordes, bro. Esto, el morde que tú le pongas, se sale. Mira el simboloide de Mercedes en la cabeza. Con cajuela para secuestrar a Peña. Vamos que nos vamos, people. Hoy vamos a hacer una cosa única y exclusiva, y es llevarnos un secuestrado del atraco que perpetremos, ¿vale? Esto, como estáis viendo, un camionetón, mi hermano. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta camioneta super, hiper, mega nitro, que coge, yo qué sé cuánto, hermano, casi 300, bro. Esto es un cohetazo. El caso miente, que me iba a salir por otra salida, tío. Nos vamos a ir rapidísimo, mi hermano, a una joyería para robarle a la gente rica, ¿vale? A la gente que tiene Monipast, el pequeño Nicolás, ¿tú me entiendes, no, hermano? Espérate que adelanta este tío, y le voy a meter un poquito de nitroides. A ver cuánto cojiste, que esto cohe 300, ¿vale? Le he puesto a 300, lo que pasa que he bajado un poquito, hermano, porque casi me la pego, pero que no, tío, que me he saltado. Bueno, como pueden ver en el mapa, hay muchas casas rojas. Todas esas casas se pueden atracar, pero lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a la joyería de los ricos, ¿vale? Espérate, compadre, que me la hago por aquí. Y bueno, gente, voy a hacer este atraco, que es un atraco nuevo, aunque ya hice otra vez en otra serie el atraco a lo que viene siendo la joyería. Esto es un nuevo atraco. Toma, como me salto el cruce en mano. Vámonos. Pues eso, miente, vamos a probar el mod este, el nuevo atraco a la joyería, a ver cómo va, ¿vale? Porque este consiste en derrumbar cámaras y consiste en hacer varias cosas que se ve, pues, un poquito más real, ¿no? Mi brother, para darle un poquito de realismo, vamos a meterlo por aquí. Vamos a parar aquí en la puerta, aunque mejor, mejor no, tío. Mejor voy a abrirme aquí una salida. Toma ya, al carajo los bancos. Ole. Pues eso, gente, todo el mundo bajo. Mira la gente, está tranquilo, ¿esto qué es? Señora, ahí no se contrarropa ni joyas. Vámonos, miente. Vamos, 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 vamos. Manos arriba, esto es un atraco. No quiero escuchar ni una voz, ¿eh? Todo el mundo al suelo. Vamos, gente, me voy a poner a robar. Fíjense que ahora podemos robar vitrina por vitrina, ¿eh? Bueno, me está diciendo ahí que eche las cámaras abajo, hermano. No quiero escuchar a nadie, ¿eh? Todo el mundo calladito. Gente que escucha un tiro y se pone nerviosa, ¿eh? Ahí está. Compañero, vigilen la puerta que tenemos que seguir aquí robando, ¿eh? Vale, para aquellos que no lo sepan, nosotros no estamos atracando por nada. Estamos robando la joya a las personas ricas para llevárselas a los pobres, ¿vale? Porque los pobres, hermano, tienen que comer. ¿Qué pasa aquí con los pobres, tío? ¿Que no comemos, qué? Aparta, ficha. ¿Qué me está viendo, tío? ¿Qué estoy robando, tío? No me cortes rollo. Estoy pegando jugona a todo el mundo. Vale, pues ya mismo, ¿eh? Ya mismo estamos, ¿eh? Gente, como pueden ver, tenemos aquí como un temporizador, ¿vale? Espérate, voy a revisar lo que es esta habitación, mano. Yo pensaba que había cámaras o algo. Me cargo el PC por si acaso. Cámaras no hay. Por lo que os decía, hay un temporizador en el cual nos avisa la poli. Y mira, 40 segundos. ¡Párate! ¿Qué has dicho? Espera, espera, hermano, espera. ¿Este qué ha dicho? ¡Modfucker! O sea, hermano, te voy a pegar un tiro en el pie. ¡Que no, hombre! ¡Que te he engañado! ¡A dormir! Hombre, pichea, que te vas a meter con las madres de la gente, tío. Las madres son sagradas. Máquinas. ¿O tú qué dices? Vamos a seguir robando, gente. Tenemos tres segundos. Dos, uno. ¡Vámonos! ¡La policía está en camino, miente! Nos queda por robar unas pocas más, ¿no? No se muevan y todo saldrá bien. ¿Vale? Señorita. ¡Está entró a comprar! Escucha. Me voy a robar con todo, bro. Me voy a llevar todas las joyas. Os lo juro por Jesucristo que me llevo todo. Mira, me queda esta. Me cago en todo, tío. Pero bueno. Loco, pero... Si el negociador, este que... Es que ya no hay dignidad, ¿eh? Por el ladrón, ¿eh? ¡Hermano, hermano, hermano! Vale, el botín son 700.000 casi, bro. Tenemos que intentar que no nos disparen porque perdemos dinero. ¿Vale, mi brother? Lo que yo no soy de me bomete, tío. ¡Vamos! ¡Uy, qué tiro mandado! Están pegándose ya muchos ahí. Espérate. ¡Bomba va! Apartarse, agacharse todo. Mira, el compañero estaba en el suelo. ¡Otra más! ¡Vamos! Voy a tirar a la tercera, ¿vale? Que soy todo un experto, niño. ¡Me cago en la leche! ¡Sálvese que me puedo! Hermano, por la explosión hemos perdido algo de dinero, ¿vale? Esto me sabe mal. ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! Vale, tenemos que despejar un poco lo que es la puerta, ¿vale? Porque la puerta se está petando. Esto parece más bien una joyería en un atraco, un botellón. ¿Vale? ¿Cómo lo llevan por ahí detrás? Mis compadres son unos máquinas, ¿eh? Nada más gente, tío. Aquí parece que regalan las joyas. ¡Voyáis para vuestra casa, hombre! ¡Voyáis! No me quiera tirar algo de pegado en la cara, ¿vale? Vale, gente. Esto parece que está despejado. ¡Hora de salir! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pero bueno, pero está querés. Loco, estoy secuestrando a Pamela Anderson. Nos llevamos Pamela Anderson, que ha venido a comprarse algo de Gucci, pero ya va a ser que no, ¿vale? Vamos a meterla en la cajuela, bro. ¡Cubridme! Y yo a ver si me cubren esta gente. ¡Ahí, listo! Ya la tenemos en la cajuela. Hermano, lo que os he dicho. Llevamos un rehén que hemos secuestrado, porque todos los de la tienda, pues, no han sobrevivido, ¿vale? A las explosiones de la granada. ¡Vamos, picha! ¡Que estoy muy lento! ¡Han pinchado una rueda! Vale, tío, déjenme en los comentarios qué os está pareciendo el atraco. Díganme si os voy para esta camioneta más o os gusta otro tipo de camionetas 6x6, como la Raptor, que tuve una vez en estos capítulos. Y, compadre, voy a hacer un poquito de maravarismo para poder escapar de aquí. Lo siento mucho por la señora, que se está pegando unos porrazos, hermano. Mírala cómo va, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Va bien! ¡Si sobrevives es un milagro! ¡Uy, cómo se me ha ido la camioneta, tío! ¡Hueve niño, me ha venido perfecto para bajar por la escalera! Esta mujer no la estamos cargando, ¿eh? Tranquila, Pamela Anderson, que ya ha pasado lo peor. Yo creo ya que después de estos calones no hay nada peor. Vale, tío, mientras nos damos el fugote, tengo una preguntita para todos mis seguidores. Eso sí, tengo que escaparme por aquí ya, ¿vale? ¡Hueve niño, que se ha quedado la camioneta casi ya! Ahora esto no va ni para adelante ni para atrás. ¡Uy, Pamela, Dios mío! ¡Ha muerto, tío! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Vale, estamos escapando. Mierda, la pregunta era, ¿vale? ¿Cuál serie de Netflix, aparte de La Casa de Papel, os flipa más, ¿vale? Vicky Blinder, hermano, díganme ustedes alguna. ¿Vale? Porque puedo traer algo súper épico con la serie que más os flipa y la más votada en los comentarios. Así que ahí dejar un comentario fijado para recordarlo. Y, hermano, si no te vas para el comentario ya, no ve como me he hecho marcha atrás, bro, el montículo, todo ya. La camioneta, tío, la camioneta ya no da para más, ¿eh? Espérate, nos han mandado una ruta donde está esperándonos los pobres, ¿vale? Para la joya. ¡Loco, loco, loco, la corrala! ¡La corrala de la paca! ¡Uy, tío, si es que vienen 20.000 policías, hermano! Yo no sé cómo vamos a salir de esta. ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no, 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 no! Aquí estas personas van con toda su tranquilidad del mundo mundial, ¿eh? Pero, bueno, no pasa nada porque ya estamos acostumbrados a todas estas cosas, ¿tú me entiendes, no? Yo creo que me la voy a hacer por aquí. Tenemos que llegar rápido a la zona del aeropuerto porque es por ahí, ¿no? Hermano, llevo el coche cachimpollado, ¿vale? Va reventadísimo. No tienen ruedas ya. Ya van la goma, la llanta. Yo que sé, como me voy a meter por aquí, tío. No me controles por todos lados, ¿eh? Me tengo por aquí que yo me eche un cortacaminón que se caga la abuela, tío. ¡Ay, me cago en ti! ¡Las leches, tren! Tío, hemos resucitado, ¿vale? Hemos quedado, por cierto. Tenemos que escapar. Uno de los nuestros no ha tenido tanta suerte. Miren cómo acabó el coche y miren cómo acabó el muchacho, ¿eh? Tranquilo, hombre. Yo me quedo con tu parte del botín. ¡Ay, controli! Vámonos corriendo, compadre, que no me salen. Y yo, cojones, que me van a matar. Es que no paran de venirnos policías. Creo que tengo un plan, ¿vale? Toma ya. Ve cómo me he cargado a este, ¿eh, bro? Vale, tengo un plan. Vamos a subir en esta camioneta, tío. Y nos vamos a saltar el cuello y nos vamos a ir por el agua, ¿vale? En modo Capitán Pescanova, ¿sabes? En modo grumete. Como se lo estoy diciendo. Venga, todo mundo arriba. No, 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 no velo, no velo, no velo, no velo, qué pasada, tío. El dueño del coche debe de estar acordándose de todo cuando vea su coche, ¿vale? Si es que lo ve. Tenemos que despistar esta marabunda de policías. Ya están viendo que viene todo el departamento del FBI, de la CIA, de todos los que existen, ¿vale? Pero yo tengo la crem de la crem, que ahora os vais a ver. Te vais a quedar flipado, hermano. Mira, bro, mira, mira. A lo guay, Steve, ¿vale? Si no has visto la película, verte la, hermano, que es un pepinazo, ¿vale? Guay, Steve. Toma ya. ¡Uh, uh! ¡Loco! ¡Loco! No veas qué pasada. Los polis se han matado, seguro. Yo llevo a Irva, hermano. El coche de los guardias no tiene, vaya. Por no tener, no tiene nada. Perdió dinero, tío. Me cago en todo. ¡Uh! ¡Uh! La lancha de los guardias donde está buscándonos, aunque ya no nos busca la poli. Parece que la ubicación ha cambiado. Mira, compadre. Vale, es aquí al lado, hermano. En verdad, antes era en el puerto, en el aeropuerto. En verdad, ya no me acuerdo, tío. Si era en el puerto, en el aeropuerto. Creo que antes era en el puerto. Y ahora en el aeropuerto, hermano. La han puesto una adelante. ¿Me entiendes, no? ¡Uh, uh! La vida como va, hermano. Vamos a coger aire, niño. Que eso te lo enseñan en natación. Ahí está. Respira, expira. Aspira, aspirador. ¡Vámonos! Mira, mi gente, cómo corren, ¿eh? Vale, pues aquí no hay nadie para recoger las cosas. Como no sea por allí. Vamos a mirar por aquí. A ver si hay una puertecilla. ¡Oh, loco! Mira, una puertecilla. Hemos triunfado. Vamos para el punto F. Que ahí tenemos que ver a los pobres que van a venir por las joyas. Vamos a ver si vienen hoy, ¿no? Y yo, mira, aquí están los pobres. Esto es un trabajo por los pobres, tío. Toma ya. Compadre. Toda la joya para tu barrio, tío. Y mira, y encima nos pagan los pobres. Nos dan una parte, hermano. 272.000. Madre mía, somos unos campeones. Y hasta aquí, mis people. El pedazo de capitulazo de la casa de papel atracando para los pobres, bro. Así que apoya este vídeo con tu pedazo de like. Y sígueme en el ticho a tope, brother. Comparte el vídeo para que llegue un pimpazo de peña, hermano. Suscríbete. Enpeña a hacer a tu abuela, al perro, a tu prima. Y vamos que nos vamos. ¡Let's go!